La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchos de vosotros estáis aquí gracias a ella Pero... Algo más importante aún será destruir a esa endemoniada bruja Esa arpía demoníaca que me atrae con sus falsos encantos y espera al acecho el momento perfecto Para poder clavar sus afilados colmillos en mis sagrados genitales Despedidos de los muestros ahora Para entrar mañana en el campo de batalla con la mente clara y el corazón recio La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta batalla será la última para nosotros ¡Hagamos que sea la mejor! ¡Matadla! ¡Aniquilad a la bruja! ¡Estos son mis órdenes! Mi padre siempre supo cómo preparar a los hombres para la guerra Para morir Una vez que se ha aceptado la muerte No hay nada que temer Te sientes ligero Si he de dejar algo para Kai Quiero que sea un futuro Una oportunidad de hacer las cosas de forma diferente De vivir una vida apacible De ser feliz Vale la pena morir por eso ¡A vuestros puestos! Arica Ocupo un canal Ocupo un canal Recordad Hemos de aprovechar nuestra posición y nuestro alcance Disparad a mi orden Están enviando unidades de demolición Hay que detenerlos antes de que lleguen a las murallas ¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Y bueno, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Heavenly World No he querido antes presentarme porque no quería cortar la escena Se prepara la batalla final Esto no quiere decir que en el capítulo de hoy terminemos De hecho yo tengo calculado más o menos que nos queda este capítulo y otro más Pero si es verdad que lo que es el evento de la batalla final nos va a llevar bastante tiempo Entonces lo hacemos en dos videos Y bueno, ya veis que el rey Bohan ha preparado a todos los ejércitos para hacer un asalto final En el que nos va a pasar de todo, ya os lo digo Bueno, vamos a empezar primero acabando con esos malditos cañones A ver Aquí ya sabéis que tenemos que hacer uso del sensor de movimiento A ver, que tenemos que estar afinados ¡Buena! Perfecto Vale, ya hemos golpeado los dos escudos Tiene más escudos Tiene más escudos Pero hay que echarlos abajo rompiendo Esa especie de protección que lleva Vale, ya los he visto, están ahí abajo A ver, todavía no, no se le ve todavía Ahora sí Ahí no le he guardado Venga, venga Perfecto Una persona en el lugar adecuado puede cambiar el mundo, Nariko Recuerda Bueno, vamos a quitarnos unos cuantos soldados de estos de aquí Más soldados que destrozinos, Nariko Venga, vienen más catapultas de estas Lo primero siempre es de arriba a las catapultas Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Buena! Venga, ya hemos de arriba los dos primeros Ahora tenemos que hacer fuego aquí Para abrir Un hueco que nos muestre el siguiente escudo El siguiente objetivo Cuando tenemos que golpear Yo lo llamo escudo, pero En realidad no sé muy bien qué son Son como una especie de botones gigantes o algo así Ahí le tenemos No sé si le he dado, eh Sí, sí le he dado Porque el que queda es este hotel está atrás Debemos defender lo que es nuestro Perfecto La siguiente catapulta, mira aquí Eso es, vamos muy bien Buena, de lleno La verdad que le he pillado ya tranquillo al sensor de movimiento Y se me da bastante bien, eh Ya no se me va como antes Ya que estamos con esta, vamos a darle a esta A ver si nos abre ¿Le vemos el objetivo? Todavía no, ¿no? Venga, vamos a enchufarle Ahí ha saltado la puerta Ahora deberíamos verlo Y efectivamente, está ahí Adiós, catapulta Venga, la que queda Muy buena, venga Vamos a quitar la... La armadura, podría decir Espera un momento que creo que queda... A esa de ahí le queda todavía un impacto La había descuidado yo Directo, eh Primero tus catapultas Después tu ejército Y luego tú ¡Bohan! Cuidemos a los soldados lo primero Eso es Un movimiento de fuerza desbloqueado Venga, que poco a poco vamos acercándonos Yo creo que ya deberíamos tener ahí... No, falta un impacto más Ahora No le da porque había como una especie de maderita Me ha impedido llegar, pero ahora voy directo Ahí está A ver... Completado No me queda munición Nariko Mira, se preparan para atacar desde arriba ¿Cómo estás, Nariko? Estoy bien Nariko Sé que en mi empeño Por ser tu maestro he descuidado mi papel de padre No fue una decisión sabia ni para ti ni para mí Si no lo hubieras hecho había muerto hace tiempo Listo Lucharemos como uno solo Lucharemos más o menos con Shen, venga Bueno, lo que hay que hacer en esta parte del juego es simplemente atacar a los invasores ¿Vale? No nos... Nos veremos muy... Muy lejos de Shen Venga Joder... Te me atacan 800 al mismo tiempo Venga Es que las asesinas estas son jodidísimas Porque se cubren... Ahí Joder, el Shen como reparte, eh Venga Condena Esto que abriría aquí... Nada, ¿no? Quédate con Shen A ver... ¿Dónde vas? Ahí Vale... Esa ya no va a molestar más Condena, se levanta Vamos, ya... Vamos, ya... Que un combo el hecho ahí... Que cabronas... No, intento ejecutarlas pero... No se las puede ejecutar... No, no, no... No... Joder... Joder... ¡Vamos, Yasen! Ah, eso lo he tirado para abajo. ¡Buena! ¡Joder, qué buena esa! ¡Venga, a esta le voy a tirar la espada! ¡Levántate! ¡Ahí va! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡A ver! Hay que despejar esto. ¡Joder, macho! Así que te atacan 800, ¿eh? ¡Vale! 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 Venimos para acá. Que tengo aquí un poquito de vida. La vasija. ¡Vale! 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 que la mejor práctica contra las asesinas es utilizar el estilo de lucha pesado. Joder, macho. Es increíble, macho. Una cacho contra. ¡Fuera! Bueno, ya está despejado todo, ¿no? Muerte desde el cielo. Traen refuerzos. Bohan ha traído a todo su maldito ejército. Tienes que quitar de en medio esas catapultas, Nariko. Nos quedaremos aquí. Lo retendremos mientras podamos. Kai, Kai. Yo me ocuparé de ella. ¿Y tú? Aún puedo dar mucha garra. Márchate. Me cuesta recordar quién era antes de blandir esta espada. Pero me cuesta todavía más enfrentarme a lo que soy. Una vez luché por qué debía. Porque no tenía elección. Pero ahora disfruto de la sangre derramada en el corazón. Bueno. Debilita el ejército de Bohan. Vamos a meterle un buen cohete a toda esta gentuza. Vamos ya. Venga, necesitamos 500. Giremos, giremos, giremos. Ahí. Ahí. Buena. Buen tiro ese. Cuidado que vienen más golfos por aquí. Ahí. Ahí. Venga, venga, venga. Ahí está. Buen tiro. Venga. Este cohete va para vosotros. ¿Dónde está el cohete? Aquí. Me quedé sin cohetes. Lo que queda ya, hermano. Como digo yo. Venga, a ver. ¿Dónde está el cohete? ¿Dónde está el cohete? Madre del amor hermoso, es que viene. Exagerado. Venga, voy a poner a repartir aquí. Vamos. Vamos. Venga, 70 todavía me quedan por matar. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por las catapultas! ¿Dónde? 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 ¡Madre mía los que hay ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Tenemos que ir a por la catapulta, ¿no? Nos ha dicho. ¡Vamos! 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 ¡Por la catapulta! ¡Muy buena esa! ¡La segunda! ¡Allí! Venga, vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Venga, despejado. ¡Venga, de pejado! ¡Apa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nariko! ¡Te necesito aquí atrás! ¡Rápido! ¿Por qué se retiran? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Retirada! ¡Bueno! Venga, venid para acá, para que pueda pasar El fuerte está para allá, me estoy viniendo para el otro lado Venga Llegamos Llegamos, llegamos Padre, sal de ahí No sabes rendirte, ¿verdad, narico? Arrodillate ante mí y seré magnánimo Con tu pueblo Si te resistes Moriréis todos juntos Ha muerto tanta gente por culpa de esta espada ¿Y qué obtuvieron a cambio? Nada Nada Has ganado Nos has condenado a todos ¿Y ahora te hablas de la vida que ha llegado mi palabra? ¿Me tienes prisionera y eliges este momento para destruirme? No, lo único que haces es envenenarlo todo Nuestras vidas ¿Y qué poder posees en realidad? Soy yo quien te tiene atrapado No puedes matarme No dejaré que me mates Me he pasado toda la vida Escuchando a todos aquellos que creen en ti Pero ahora Pero ahora Me vas a escuchar tú Si tomas mi vida El resto de mi pueblo morirá Todos aquellos que han derramado sangre en tu nombre Los que murieron por ti Desaparecerán Y no serás más que una antigüedad oxidada Sin mí Solo serás una bonita pieza De una colección escondida Detrás de un cristal Pronto empezarás a coger polvo Y después morirás ¿Quieres llevarte mi vida? Ya la tomaste incluso antes de que te tocara Pero ahora yo soy lo único que te separa de la muerte ¡Lo único que tienes! Es brujería Solo eso No es más que Magia negra Tu asquerosa magia No me afecta ¡Mátala! Bueno amigos Pues para que no se nos vaya de hora El capítulo Lo vamos a dejar justo en este punto En el punto de control de la diosa Y bueno Como siempre os digo Espero que os esté gustando la serie No os caiga un último capítulo Con un final muy 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 chulo Os va a gustar Y bueno pues Luego quiero Aparte del último capítulo Subir un capítulo Bueno un capítulo Subir un vídeo más En el que voy a mostrar Cómo se hizo este juego Heavily of War Que es una especie Como de documental Que viene incluido Que bueno Se puede consultar una vez Que completas el juego Y que está muy bien La verdad Muy interesante De cómo se hizo el juego Dónde se desarrolló Qué técnicas se usaron La verdad que está muy bien Y bueno Comentar un poquito más Los extras que desbloqueamos Al terminar la partida Así que nada más Como siempre digo Gracias por pasaros Por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Y recordad que nos queda Un capítulo más Para terminar Heavily of War Un saludo Nos vemos por el canal Cuidaos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!